Busca Villagra, la deja en cancha A tu aire La azotó muy bien para Videla Y se viene Schumannke Ataca el trofeiro, biciclete a Videla Mete el Busca, piee, gol Gol de Schumannke Increíble, ¿no? La aceleración que tiene Videla después de dos metros De otro lado, acelera Videla Bala a escala y entrega afuera para Videla Sale Videla hacia el fondo Sega el 10 Se enganchó para el medio, mete el centro Tiene buena técnica el 10, Videla No, no, y aparte de rápido Mentalmente hablando, el número 10 En el primer tiempo tiene mucha técnica ¿Cuánto se viene Videla? Pasó a Pura Potencia, 10 Pisa al aire a Videla Saca de cabeza Marata Salinas Videla La baja el 10 De lo que es un ciclo que ha tenido el partido Mete Videla, buena pelota para Mamani Y ataca Schumannke Y va Mamani, se mete a Larias Lo que fue a suceder en el campo Y también se empiezan a escuchar Seguimos Robó la pelota y se viene para la vecino Va solo 9 Levanta la cabeza y se engancha para la vecino Descarga afuera Pi en el centro de la Calella Llegó a Videla del otro lado Pasó al 15 En el pie, a pie, suelta al medio Era un brazo Colángelo Levanta Colángelo Buen cambio de frente Solito Para controlar Videla Salió para adentro Videla Le dio el arco Un abrazo grande para todos Los que están del otro lado Lo saca de cabeza Perata Salina Videla Mete al medio Buena pelota del 10 Pero No puedo controlar la Calella Sale Macías La regaló Para la vecino Que tiene arco ¡Oh! El arquero portillo La vuelta Sale Mamani Entregó afuera Para Jarmán Videla Vete al medio Buena pelota Ascurraire Limpio Y a correr con la Calella Entienden lo que estoy diciendo Los quiero lejos Porque no me relaciono con los celdos Desde arriba los observo Tengo mi gente Como quiero Espere porque se viene Durante Soltó para Videla Y se viene Shupantía Que super larga Tiene tiempo de volumen Por venir Videla Bicicletea Se va hasta el fondo De la cancha Videla Abajo bien pasías Estas mujeres a mi me quieren comer cojo Si nos viste con tres Pues le dimos a las tres Si nos viste con dos Pues tú sabes que le dimos a las dos Estos cabrones me los tienen que mamar J.C.O.J. corteo Y no hay ni que roncar Empezamos desde abajo Para hacer el dinero Pa mí es un relajo Ey Se muerden porque llegamos Sin brindar etapas Sin coger atajos Ey Si estás en contra de Michael Me hay mucho que hablar Te llevo ¿Quién te trajo? Ey Con mi flow yo lo contagio Ey No puedo acusar de plagio Pero no le paro Muchos dicen que están puertos Y ya te loco Pero claro Si por afuera no hay chances Cosas era juntar por dentro Cuando viene cerrado Te digo que hay mucho efecto en la anterior En esta vez Que no se iba a animar Cuando lo dejo llegar hasta ahí Ando con el fara Antes de que el primer verso Se me safara Ahora nos vamos de safari Pa'l desierto de Sahara Me las cabo en la semana en el weekend Sayonara Ya no pienso cambiar Sin aquí nada Ya nara lo feo Investigando Pero yo Me dejó esa Gómez Se viene bajando boli Fueba Darío Vidal no pudo controlarlo Compeo Videla Sale Valvayani a correr Con pala Vecino la cobertura De ver a estas salidas Y el que sale Lo quiero por ti Yo Videla Vivo el arco Videla Vivo hacer a saque de arco Vidiéndole como canta capala De la noche a la mañana Tu campeón Soy el número Que leo a un ángeles duela En IG me puedo decir Que no me levanto Dándole la bien hacia adiós Y me apuesto Dándole la gracia adiós De cuantos jugos En la puerta se ha rompido Después de tanto tiempo Al final se me dio Niño de la moza Sin firmar Como si se va a hacer Se durmió Sarmiento Lucas Correire Había falta previa Sobreviene la vida Sentido Toda la culpa que me regaló En el Mustang Y yo quiero andar en el armario Los cheques llegan a diario Hasta que cantamos en estadio El auto tunero Que me levanté Con ganas De hacer todo Yo más dinero Todos mis logros vuelven a dinero Eso cambia No es la suda Tiene No es la suda commerce